de mañana Muy buenos días amables televidentes, a Dios las gracias por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en él, es un pedido que hacemos para nosotros y todos ustedes y que él marque el inicio de esta semana laboral con toda la esperanza y fe de que vamos a cumplir nuestras tareas. Yo soy Francis Rodríguez y le damos la bienvenida a ustedes también al de mañana y gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor. Fulvio, buenos días, ¿cómo te fue de fin de semana? Buenos días Francis, bien, gracias a Dios, con mucho trabajo político, pero gracias a Dios, bien, un ejercicio de la democracia muy bueno. Bueno, ya tú no darás el informe de si tu candidato alcanzó el objetivo. Sí, sí, sí. Gracias a Dios por las primeras horas de este día, lunes 19 de marzo del 2018. Gracias a Telenor que a través del canal 10 nos empalma con todo el nordeste, de la provincia de Hermanas Mirabal hasta Sabaná, al canal 14 con la Novia del Atlántico, Puerto Plata, al 41 con la Olímpica Ciudad de la Vega, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos, al canal 17, a través de Televiaducto, con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca, también al 1014 en todo Estados Unidos y para todo el mundo Telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su tierra en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y estaré compartiendo con ustedes, junto a mis compañeros, los análisis, las entrevistas, los comentarios, la noticia nacional, local, internacional en este mundo globalizado. De inmediato compartir el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que para el día de hoy nos dice que una vaguada en altura va a estar rigiendo las condiciones del tiempo. Vaguada al nordeste del país, situada en el Atlántico, traerá aguacero disperso esta tarde y esta noche. La Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, mantiene la alerta metrológica para la provincia de Puerto Plata, debido que los suelos de Puerto Plata están saturados, donde las precipitaciones pueden generar escorrentía superficial en las zonas urbanas, también desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas, deslizamiento de tierra, exhortando a la población de Puerto Plata a estar atento. Para el inicio de esta semana, las condiciones de metrología van a continuar dominadas por la incidencia del viento cálido este-sureste, que estará generando temperaturas calurosas, por lo que se recomienda a la población ingerir líquidos, usar ropa ligeras, no exponerse a las condiciones de radiación solar en las horas de 11 de la mañana y 4 de la tarde. En resumen, para hoy, vaguada en superficie y ciclo diurno incrementarán la nubosidad esta tarde y esta noche, generando aguacero disperso, posibles tronadas y ráfagas de vino, temperaturas calurosas durante el día, sistema de alta presión va a comenzar a incidir a partir de mañana en las condiciones del tiempo, trayendo menos campos nubosos a la geografía nacional. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir para el día de hoy. Bueno, Fulvio, la verdad que amaneció con una neblina densa en la zona sur de la ciudad. Y anoche, a la 1 de la mañana, por ahí, 12 de la noche, empezó a caer una ligera llovina en algunos lugares de aquí de San Francisco de Macorcha. Bueno, en el ámbito nacional... Pero, espérate, un permisito. Lo de Puerto Plata es algo de estudio. ¿Sí? Sí, porque la semana pasada, en solo una noche, cayeron 272 milímetros de agua, que debe de caer en un mes entero y cayó apenas en 4 o 5 horas. Y también, ya finalizando la semana, volvió a llover con gran intensidad también, cercano a los 150 milímetros. Lo que dice, ven acá, ¿y qué está pasando en Puerto Plata? Que se están concentrando esos campos nubosos y van directo hacia allá y está provocando estos aguaceros en toda la zona norte en Puerto Plata. Pero, Inter, es raro. Y para hoy, se está todavía con la alerta sobre Puerto Plata, porque pueden ocurrir esos fenómenos otra vez en Puerto Plata. Bueno, pues me va a poner a reorientar mi plan, porque yo tenía que ir a Puerto Plata de trabajo hoy. No, no, puede ir, pero hoy está en alerta. Bueno. Pulvio, en esta mañana, el acontecimiento más cercano es el... de la convención interna del PRM. Pero también vale decir que hoy es 19 de marzo, fecha que refleja en los anales de la heroica historia del pueblo dominicano, la batalla de Asua, que fue la primera y gran batalla, reafirmando el aire de independencia liderado por Pedro Santana. y unos 2.000 hombres, que ya luego, posteriormente, se da la del 30 también, en Santiago. Pero esos datos son los que deben de permanecer en la conciencia del pueblo dominicano y que se entienda que nosotros como dominicanos nunca hemos osado tener la intención imperialista de adueñarnos o querer estar poseyendo la isla entera. Desde aquellos acuerdos donde se limitaba al gobierno de Francia, por España, predominantemente español, en esta zona, en esta zona, en esta parte, no nos quepan la menor duda de que el pueblo dominicano ha sabido reafirmar sus intenciones de liberarse, no de ocupar. Así es. Por lo tanto, estas son de las cosas que nosotros debemos mantener vivas como momento histórico y como memoria histórica del pueblo dominicano. Hoy que tantos negocian con deteriorar esa moral histórica y esa imagen de heroísmo y de patriotismo. Precisamente, Francia, ayer se marcó historia en el ejercicio democrático de los partidos de oposición. El PRM dio ejemplo de que se puede hacer un ejercicio democrático donde las bases puedan elegir a sus dirigentes. Y ayer, sin necesidad de pleitos, en su mayoría pudieron votar un 75% de los electores que estaban inscritos y también pudieron ejercer su derecho a voto todas esas personas que desde temprano estaban haciendo filas, deseando ejercer su derecho al voto para elegir sus dirigentes. Aunque hubo retrasos en muchos lugares con las urnas que no llegaron a tiempo, pero más valió el deseo de los militantes que todos los retrasos que pudieron haber. De 158 municipios no se votó en 13 y de 17 seccionales se pudo votar en 15. Las demás están pautadas para votar luego que se subsanen algunos inconvenientes del proceso logístico y puedan ejercer el derecho al voto, como es el caso de San Juan, que la parte urbana va a ejercer su derecho al voto supuestamente este domingo. Y también la parte municipal de Santiago, todavía no se tiene la fecha precisa, pero sí Montecristo y Santiago y Alto Mayor y San Juan pronto podrán ejercer su derecho al voto de los militantes de esas demarcaciones. Aquí en San Francisco de Macorís fue un ejercicio dinámico, una democracia que demuestra que el pueblo quiere un cambio, que el pueblo quiere enrumbar el país con nuevos dirigentes hacia lo que es el 2020. Aquí casi seguro que sea ya Olmedo Cava el próximo presidente municipal, hay una lucha un poco cerrada con los secretarios generales municipales, Antonio El Gallego y también Julio Lizardo Logan. Pero todas las demás demarcaciones de las 19 zonas ya tienen sus presidentes elegidos, ya tienen sus secretarios elegidos y sus consecuentes vices y sus secretarios. Mira, definitivamente debo reconocer y quien les habla ha advertido en muchas ocasiones a raíz de las malsanas pretensiones de desquebrajar definitivamente el sistema de partido por un sector del danilismo de la República Dominicana, en proponer primarias abiertas, que es una intención directa y clara de que el presidente y posible candidato a una nueva reelección entienda que ya en el PLD él no tiene posibilidad y abre el escenario y quiere abrir el escenario para que todo con el que él cuenta fuera de su partido vote en esas primarias abiertas. Hemos dicho que los partidos son organizaciones que gozan de personaduría jurídica producto de la ley y sobre todo establecida en la ley 275 como la de organizaciones y gremios que también refleja que todas están compuestas, entre ellas la ley 122, que todos están compuestos por órganos y dichos órganos están compuestos por miembros que gozan de plenitud y ejercicio dentro de esa organización y que allí pueden ser elegidos o elegir, pero dentro de lo que son los intereses que motivaron la formación de esa organización. Si permitimos que esas organizaciones sean abiertas, entonces me tendrían que explicar cómo se formarían organizaciones con intereses comunes de un grupo determinado. Claro, eso es una contradicción a la realidad. A la realidad. Ahí nos conocemos todos, ahí todos fuimos y participamos. Y tienen los mismos intereses, los mismos ideales. A mí nunca, en lo particular que vengo del Partido Reformista, nunca, al contrario, lo que hemos sido distantes cada vez más con el Partido Revolucionario Dominicano, que es el origen. Sí, mira lo que dice Francis Carolina Mejía. Este evento debería de ser imitado por los demás partidos del sistema, para que adopten este proceso democrático donde la gente decida el poder, a través del poder de su voto, sus dirigentes que quiere. Bueno, precisamente lo que acabo de decir, Carolina, pero en parte difiero de ella. ¿En qué sentido? Repíteme la primera etapa, la primera parte del párrafo. Que este evento debiera ser imitado por los demás partidos. ¿Debiera ser imitado por los demás partidos? No, es que los partidos, para su formación y su existencia, tienen que hacer este ejercicio porque lo manda la ley. Así es. Cada cierto tiempo, los partidos tienen en sus estatutos, porque todos tienen el mismo formato, lo único que cambia son los postulados o eslogan, colores, nombres. Pero después de ahí, la fórmula de existencia y vida de un partido es que esos órganos se movilicen cada cierto tiempo y así la sangre que circula dentro de ese órgano que es ese partido son los militantes. No importa la categoría y lo encumbrado y el dinero y el color que tengan. Si son miembros de un partido, tienen la oportunidad de elegir y ser elegidos. Es que esa es la composición legal desde el origen de los partidos. Mira, Francis. Entonces, no debemos seguir mandando un mensaje de duda para darle paso a una serie de desatinos políticos que solamente entierran la posibilidad de democratizar y de avanzar. Mira, Francis, el ejercicio no ha sido fácil. Organizar una convención como la que nosotros nos abocamos e hicimos ayer no fue una tarea fácil. No. Porque, por ejemplo, aquí hay 19 zonas. Se estaban eligiendo cerca de 200 líderes en diferentes aspiraciones. Presidentes, secretarios, subsecretarios, vicepresidentes de zona y también municipal. En toda la provincia no se ejerció el derecho al voto en Aguasanta del Yuna, la reforma, porque las valijas llegaron muy tarde y no se ejerció en las coles. Son dos demarcaciones de la circuncrición 2. Pero a nivel de toda la provincia, eso representa posiblemente menos de un 1%. Todo lo demás ejercieron el derecho al voto de una forma democrática. Primero, nos atrevimos a hacer nuestro propio padrón. Nuestro propio padrón, que todavía tiene la necesidad de ampliarse más. Después que pase todo este proceso, viene entonces y se apertura las nuevas inscripciones de militancias del PRM. Ahora, lo que se hizo ayer, invitamos a los demás partidos que lo hagan. Especialmente al partido del poder, que se atreva. No que lo hagan, que siempre es lo que indica la ley. Pero que se atreva, Francis. Que se atreva a hacerlo. Bueno, en la garantía de la existencia, porque aunque hay muchos asalariados que están callados en el PLB, saben que le han estado pasando por encima, por años. Ayer, Francis. Y deben darle oportunidad al partido que se movilice internamente con este ejercicio y definitivamente cerrar la idea descabellada, solamente para intereses particulares, de hacer primarias abiertas, de establecer primarias abiertas que por demás son inconstitucionales. Ayer, Francis, algunos medios de comunicación se empeñaban en buscar el problema, en buscar que aconteciera algo. Se empeñaban en eso y mantenían ese empeño. Que rompieran de nuevo la silla. Sí, sí, se empeñaban en eso, en eso. Y se olvidaban de la importancia del ejercicio democrático de ayer. Se olvidaban de la necesidad que tiene el país de fortalecer sus estructuras democráticas. Ahora, en estos momentos que están débiles, en estos momentos donde tambalea esta democracia incipiente que nosotros poseemos, esa es la verdadera razón que debió de buscarse, el fortalecimiento del sistema democrático, con las bases ejerciendo derecho libre, democrático, yendo a ejercer su voto y esperando hasta tarde, con ese interés de hacerlo, de elegir a sus nuevas autoridades. Hay algunas declaraciones de los dirigentes locales, el diputado del Medocaba, el diputado Franklin Romero, el candidato a la vice nacional, Siquio NG de la Rosa. Hay algunas declaraciones de ellos que, si están listas, productor, podemos irla pasando. Algunas declaraciones de los dirigentes locales de San Francisco de Macorís en ejercicio a lo que se estaba haciendo ayer. ¿Están listas? Sí. Pasamos, por favor, a escucharla. Diríamos lo suficientemente concretas para saber, por ejemplo, cuántos votos se han emitido y cuántos han sacado cada uno de los candidatos, incluyéndome a mí. Ahora, en el sentido general, el proceso ha sido bueno. La participación en cuanto a la votación ha sido mayor, porque aquí, en San Francisco, los materiales de votación llegaron muy tardíos. O sea, lo estaba mostrando desde ayer a las 4 de la tarde, y se fue a las 10 de la mañana y lo cajeron. Sin embargo, se pudo ver el entusiasmo, el interés de los femenistas y migas precarios de las nuevas autoridades. ¿Cómo se llevó a cabo la convención? ¿No hubo conflicto aquí en San Francisco de Macorís? Bueno, hasta que yo, hasta el momento, yo no sé que hubo conflicto en San Francisco. Y no descarto la posibilidad de que se haya producido quizás algo, incluso ahora que, hasta en la familia, se producen a veces ligeros inconvenientes, pero hasta ahora no tengo. ¿Cree usted, entonces, que el PRM se habrá fortalecido de esta convención? Claro que sí. Por mucho que... Por muchas dificultades que haya podido haber, por ejemplo, a nivel del país, por alguna propaganda mediática del enemigo en el día de mañana, yo creo que el PRM salió bien en esta prueba de votación. En el caso específico de San Francisco de Macorís, realmente tuvimos un detraso en los inicios, porque las valías llegaron hoy en la mañana. Pero eso se superó y luego se distribuyeron los diferentes centros de votación. Realmente hubo una afluencia masiva de miembros de nuestro partido inscritos, con derecho al voto. Los reportes son de que la votación se hicieron con tranquilidad, con un gran, si se quiere, podríamos decir, un gran compañerismo entre todos los participantes, los miembros participantes. Y nosotros que podemos felicitar a todos los que intervinieron, tanto a los funcionarios de los centros de votación, los delegados, los votantes, los militantes de nuestro partido. Pues mira, gracias a Dios, nosotros lo que tiene que ver con la provincia, hemos salido haidosos en este proceso. Entiendo yo que un 90 al 95% de todos los centros de la provincia de Duarte, pues tuvieron convención. Nosotros estamos recibiendo ya las diferentes zonas, estamos recibiendo reportes de los directos, y además con los sitios de la provincia, y creo que solamente en dos zonas no se pudo votar. Pero, fruto de que no llegaron las boletas. Pero nosotros entendemos que tenemos un 95% promedio de efectividad. Correcto. ¿Cómo evaluó todo el proceso? Según tenemos entendidos, transcurrió de forma pacífica. ¿Qué tienen ustedes para hacerse en torno a eso? Bueno, yo anduve la provincia completa en este proceso, y todo fue en orden, una camaradería excelente, aquí no hubo problemas de dependencia, aquí todo el mundo trabajó. Y yo me siento muy orgulloso de mis dirigentes, de mis militantes en este partido, porque todos están trabajando sin recibir dinero. Y eso dice mucho, de las 7 de la mañana, a lo que tienen que ver con la provincia, hasta ahora, y quién sabe hasta qué hora. Y eso dice mucho, el deseo que tenemos de que este partido se adelantó. ¿Cree usted que sale fortalecido el PRM luego de esta convención? Bueno, el partido de Cusilla está fortalecido. Solamente hacer la convención, tratar de hacer la convención, el partido va a ser fortalecido. Ahora, muy bien, vamos a esperar ahora los resultados, y vamos a esperar que los compañeros quedemos unidos, hombro con hombro y luchemos, para llegar al poder de 2020. En el primer boletín, Francis, de acuerdo a la proyección, Paliza tenía un 86%, 86.6, y Carolina un 79.19. Y dime de mi amigo... Eso fue en la primera parte del boletín. De nuestro amigo, Lee. No, no, no. Todavía esa parte de los vicepresidentes está en proceso. Ya. Sí. También tenemos algunas declaraciones. Dije, no sé si se escuchó, que en el primer boletín, Paliza tenía un 86.60%, y Carolina un 79.19%. Mira, es interesante. Tenemos también, Francis, declaraciones nacionales. Ah, bueno. Pero es interesante, antes de eso, es comentar que ciertamente hay otro ingrediente. Es caras nuevas. Totalmente. Juventud. San Lobatón en la capital, Paliza a nivel nacional. Entonces, Carolina, que aunque todos sabemos que es hija del expresidente Hipólito Mejía, su padre asumió la candidatura, y deja entrever que ha tenido una gran participación y un buen repunte a lo interno, a nivel nacional, la corriente Hipólito Mejía. Luis Abinader, quien liderea y representó o fue el apoyo, soporte de Paliza, se sostiene con un gran porcentaje. Y eso quizás es allí donde reside, donde los mayores entendieron y dieron facilidad a la movilidad interna de ese partido. Eso es algo que hay que resaltar, porque la juventud, lo nuevo, lo novedoso, ¿verdad? Lo novedoso. Son ellos. Los mayores esperamos que hagan lo propio en la renovación y en la forma de hacer política y sobre todo de hacer oposición. No conozco las posiciones sobre temas nacionales puntuales que a mí me interesan de Paliza. De Carolina más o menos conozco sus planteamientos. Pero aquí hay temas como es el tema de migratorio, como es el tema de la seguridad, como es el tema de la economía. Ya está casi a 50 el dólar. Y que nosotros veíamos... Y el tema de la corrupción. Y que nosotros veíamos a Hipólito como lo último, como el demonio. Cuando tenía el dólar, como ya lo traspasamos, porque era 47 lo más que estaba... y que nosotros le estemos dando aplauso a esto que estamos viviendo, donde nuestra canasta familiar ya pasó no se sabe a cuánto. Con un dólar 50. Y el tema también de la impunidad, Francis. Las últimas cosas que han pasado en la justicia han sido fuertes, terribles, un mal precedente. Uno detrás del otro. Los sicarios condenados a 30 años, el que pagó, suelto. Así mismo. Porque el cheque no decía que era para sicariato. Pero bueno, lo importante es que el ejercicio de ayer sobre la democracia da una esperanza de que se pueden fortalecer los sistemas democráticos del país. Hay nueva sangre, nueva juventud que traerá como consecuencia una renovación en el campo geopolítico dominicano. Así iniciamos. Así iniciamos en de mañana. Manténgase ahí, que hay más contenido. Aquí, en la óptica máxima visión, le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta Año Nuevo, Lentes Nuevo. En este Año Nuevo, las monturas viejas van al tapacón. Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía. Así es. Año Nuevo y Lentes Nuevo. Traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura. Venga. De verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí. En este Año Nuevo, tus lentes deben ser nuevo. Ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al supermercado de Ramporvenir. Óptica máxima visión. Martín y Ana disfrutaban amorosamente sus cremosas habichuelas con dulce carnation. Todo iba perfecto. Las miradas, la complicidad, el amor, hasta que llegó el último chin. El último es mío. Ah, el último chin es mío. ¿De quién fue la idea de hacer la habichuelas? Mía fue la idea. Fue mi acuerdo. Llegó la temporada en la que harás lo que sea por comerte hasta el último chin. La temporada de las más cremosas y sabrosas habichuelas con dulce carnation. Prepara las tuyas porque no es lo mismo sin carnation. Nestlé. A gusto con la vida. Él aún no está preparado para cosas de adulto. ¿Por qué darle cosas de adulto? Nuevo nido crecimiento bajo en lactosa, especialmente diseñado para niños que además de protegerlos con el nuevo Advance Protectus es más fácil de digerir. Protegerlos es darle la nutrición que necesitan. Nestlé. A gusto con la vida. Ven al nuevo supermercado por venir y llena tu carrito con las increíbles ofertas con motivo de nuestra reapertura. Ahora con más variedad, más servicios, más calidad y mucho más barato para que llenes tu funda con ofertas nunca antes vistas porque sólo el porvenir puede hacerlo. Supermercado por venir, la costumbre de vender barato. Calle La Cruz, esquina Castillo, San Francisco de Macorís. En Aguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos y moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserve el producto aún más saludable porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi somos el pueblo. 809-290-3236 Aguarrandi Light la número uno en calidad. El verdor El sabor Yo me quedo aquí en mi tierra La belleza Guaranita Guaranera Yo me quedo aquí en mi tierra Guaranaguaranita Guaranera Así es Supermercado Almanzar Tan nuestro como las Guaranas Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana y ya llegaron las noticias que en este caso por un percance nuestro compañero Vladimir pero él se encuentra bien vamos a darle a nuestro compañero y yo por primera vez noticias internacionales Vladimir Putin reelecto con más de un 70% en Rusia El presidente ruso Vladimir Putin ganó las elecciones celebradas ayer en este país con el 90% de los votos escrutados Putin obtiene el 76% de los votos válidos Con esta victoria Putin logra su cuarto mandato en Rusia que es de 6 años es decir que con esta victoria Putin va a completar 24 años en el poder La verdad que ha hecho muestra de ser un estadista un hombre de 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 grandes dotes con esta victoria Putin logra su cuarto mandato así es bueno en otro orden reeligen al presidente de China a unanimidad aquí se está dando otro episodio ahí está el presidente de China Xi Jinping China Xi Jinping Xi Jinping Xi Jinping así es reelegido en su cargo a una votación unánime en el parlamento chino el presidente electo agotará un mandato de 5 años ahí vemos todos los actos y momento en que es recibido y que el propio parlamento le otorga un nuevo mandato a unanimidad de hecho China es una de las revelaciones de este siglo convirtiéndose prácticamente una economía en una potencia económica que es una potencia económica y que a la vez lleva consigo un trabajo de despliegue porque China es un imperio económico pero no imperialista ya que no maneja el tema de la imposición en otros estados bien viniendo al plano nacional queman casas de trabajadores haitianos en pedernales bueno vamos a escuchar algunas declaraciones a mí me queman mi casa con todo no me dejan nada no me pudo sacar la familia no más solamente le quemaron la casa en la propiedad del niño que no tiene nada que ver con el caso ni con uno ni con el otro no es justo que nos tengan a los moradores de esta comunidad ya en una zozobra tan grande fue en tres personas que lo hicieron porque la provincia de pedernales con sus lomas deben de estar atacando los haitianos quemando los ranchitos quemándole sus cositas bueno miren esa parte hemos repudiado hemos repudiado la acción y la actitud que ha tomado el en pedernales la verdad que 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 repudiamos estas acciones de asumir por sus propias manos y además contra inocentes eso de verdad la parte Francis jueces suicida en Barahona jueces suicida en Barahona en parqueo de universidad el juez de la cámara penal del departamento judicial de Barahona y profesor universitario Luis Alberto Díaz de la Cruz se suicidó en un disparo en la cabeza hecho ocurrido en el parqueo de la universidad católica tecnológica de Barahona ocateva centro donde impartía docencia en Villa Central Barahona Dios mío escuchemos declaraciones no esperábamos ese desenlace esa situación estamos todos preguntándonos qué pudo haber pasado una situación difícil ha sido una sorpresa esta situación que se ha dado aquí vamos a esperar que dicen las autoridades con relación a lo sucedido bueno joven resulta herido tras deslizarse motocicleta en avenida libertad san francisco de macorris ahí vemos imágenes de franqueles rodríguez quien resultó gravemente herido tras deslizarse la motocicleta en que se desplazaba por la avenida libertad de esta ciudad según testigos oculares recibió fuertes golpes en la cabeza así como en distintas partes del cuerpo esta situación vemos ahí las imágenes del joven accidentado esperamos que pueda superar esto ministro de educación afirma centros educativos de san francisco de macorris van a ser intervenidos escuchemos las declaraciones de andrés navarro ahora lanzando el programa intensivo de recuperación de infraestructura escolar en todo el país ya se hizo el inventario por regional y por distrito y vamos ahora a intervenir más de 300 centros educativos planteles que son los más digamos críticos en términos de infraestructura así es que y contamos con el apoyo de Naciones Unidas para este plan de gestión de riesgos pero de entrada vamos a estar interviniendo más de 300 centros educativos en este mismo orden vamos a tenemos que el presidente de ADP san francisco de macorris asegura problemática persisten en centros educativos de nuestro pueblo veamos nosotros hemos tratado lo más prudente posible fuimos quienes le dimos todas las necesidades fuimos los que le planteamos al ministerio a través de la dirección regional le mandamos vídeos de las situaciones de las escuelas el abandono total de muchas escuelas hay otras que están en un 90 un 95% su terminación entonces es penoso que todavía sigan insistiendo en el maltrato al magisterio y esencialmente a la organización magisterial que es el ADP ojalá que no sea una visita más de simulación de las que ha hecho el ministro en la cual la última vez vino a Guisa y planteó que se iba a resolver el todo y después de ahí es que está peor la situación escuchamos las declaraciones de William Hernández por otra parte la universidad nordestana gradúa 328 nuevos profesionales en el acto el rector de la misma asegura que la educación en República Dominicana avanza escuchemos declaraciones de Monseñor Fausto Mejía Vallejo rector universidad católica nordestana simplemente nosotros estamos justamente cumpliendo 40 aniversarios y esta graduación responde también a eso en la celebración en la que hemos hecho un relanzamiento de la misma universidad en este momento es una graduación justamente podemos decir casi extraordinaria se van a investir 328 nuevos profesionales la mayoría son de medicina y esto nos sirve a nosotros ahora este 40 aniversario para justamente hacer una revisión como la estamos haciendo y al mismo tiempo un relanzamiento de la universidad sobre su identidad sobre seguir avanzando en eso llamamos la extensión donde la universidad también tenemos convenio con nuevas universidades y vienen todos los años un gran número de médicos y odontólogos a hacer operativos médicos odontológicos ahora mismo acabamos de tener 75 médicos odontólogos y médicos en otro orden ultiman joven de varias puñaladas en salcedo lo exiso se llamaba Luis Manuel Rosa Gómez y tenemos algunas declaraciones de familiares en este yo venía y yo estaba en una tansería y le dio y le dio esa puñalada ¿no tenían ellos alguna rica? no, no ellos no tenían rica ¿dónde residía él? en el muerto el matador y el muerto entonces nosotros allá ¿el salsero? allá ¿cuántos años tenés joven más o menos de 34 para abajo 34 ¿el nombre de él me dijo? Luis Manuel Inglés Sigamos con los accidentes muere joven tras deslizarse motocicleta en Pimentel la víctima es William Jefferson Serrano de 23 años de edad miembro de la Fuerza Aérea Dominicana residente en la urbanización Caperusa de San Francisco de Macorís quien falleció mientras conducía una motocicleta CG 150 color negro en San Felipe de Pimentel que lamentable que lamentable que este joven miembro de la Fuerza Aérea Dominicana haya muerto de esta manera bueno continúa dos muertos en trágico accidente en carretera San Francisco Las Guaranas las víctimas identificadas como bienvenido Taveras de 68 años de edad y Elizabeth Ramos Taveras de 22 ambos residentes en la comunidad de Huiza en esta localidad caramba veamos declaraciones de apoyo e imágenes y declaraciones de familiares chocaron por atrás Antiray ella con su tío y tío iba a llevar a su trabajo ella labura en esa cabaña exactamente dinero que den seguimiento a eso porque imagínate ese niño que dejó pues no fue un perro que iba a matar porque por lo menos que se entiende tú sabes que le da cara por lo menos yo le pido a la sociedad que hagan justicia por mí que busquen ese criminal que lo busquen era muy bien los dos son buenos Dios mío ayúdanos ayúdanos a buscarse a ese individuo que hay que hacer la justicia que hay que hacer justicia los dejaron abandonados en el contén que mató a mi hermanita y me la dejó dejó a mi niñita las condiciones de la carretera dominicana tanto accidente sobre todo en esta provincia de Duarte por otra parte hieren a tiros a joven que supuestamente robó celulares y oigan lo que dice él sintió curiosidad por los celulares se le pegó Anderson Junior Taveras confiesa robó celulares escuchemos esas heridas vienen que yo andaba para el campo y vi un vehículo parado y el vehículo tenía la puerta abierta y yo me paré y cuando me paré veo dos teléfonos en el sillón de adelante en el vehículo y los cogí entonces cuando cogí los dos teléfonos los dueños estaban cerca y me cayeron atrás y yo le devolví su teléfono que ellos dijeron que no iba a pasar nada le di los teléfonos y no fue así ¿dónde tú resides? yo en Villa Duarte ahí están las declaraciones se recupera el dirigente popular herido de puñalada en San Francisco de Macorís declaraciones de Virgilio Terrero FIFO vamos a ver bueno miraba FIFO ahí mira yo estaba aquí en negocio y pasó un inconveniente yo estaba desapartando un problema que hubo y por equivocación le tiraron a otra persona según yo me metí para que no me cortaron a mí ya gracias a Dios estamos en la casa gracias al pueblo de San Francisco de Macorís por la solidaridad que estuvo conmigo a los programas de Telenor a la familia de Telenor entera y de especial a Frank Guiromero que se apasionó automáticamente pasó el hecho se apasionó al Pino de la Vega y a todo el que se ha preocupado que ha llamado que ha orado que no hay una cosa más grande que la oración nos sentimos muy bien nos sentimos bien complacidos y gracias de corazón a todo el mundo hermano mío que bueno que ya está recuperándose y está en esta condición y nos está dando declaraciones el mismo FIFO y nos explicó de hecho tanto en el reporte que temprano de la mañana Matute desde Nueva York hizo gestiones a través de su página web y de la contacto nos contactó y nos puso en conocimiento de lo que había sucedido en esa madrugada y aquí de mañana empezamos a hacer la solicitud de que se necesitaba sangre para FIFO y gracias a Dios mírenlo ahí eso es importante bueno Francis las dos noticias internacionales que tenemos cambia el geopolítica mundial China a elegir nuevamente a Xi Jinping Yu Xi Jinping trae como consecuencia cinco años más de Jinping y también seis años más de Putin pero lo de China se está ventilando que sea vitalicio bueno de hecho eso es lo que el parlamento le ha establecido se mantiene la de cinco años pero prácticamente es un mandato ininterrumpido ininterrumpido pero que sucede en China la base de su gobierno tu sabes cual ha sido la corrupción en China no se puede relajar con eso puede ser del mismo parlamento y si es condenado a muerte muere muere por asunto de corrupción es decir que la transparencia es la base es la base del desarrollo y la no permisibilidad en cuanto a lo que tiene que ver con la corrupción que tanto nos aqueja por estos lares es un voto de honor que tienen ellos definitivamente este hombre y quise resaltar esa parte este hombre ha llevado a China por otro sendero está lo que se llama la ruta de la seda y que prácticamente dará vuelta al mundo con el con la estrategia de negocios de China y el dinero de China en otro orden al reelegir a Putin en Rusia ciertamente que la geopolítica mundial lleva otro sentido porque ya sabemos como está el comportamiento Estados Unidos en la política internacional con la nueva gestión de Donald Trump y que ha habido movilidad interna en el en el orden estatal norteamericano la verdad que es interesante lo que se está dando en el mundo con estos dos líderes en sus ámbitos queman casa trabajadores haitianos en pedernales esto tiene que llamar a la concientización del pueblo dominicano porque de lo que hemos estado tratando es de que el Estado dominicano asuma el rol que le compete no que en esa indiferencia y en ese proyecto gubernamental o político que ha manejado el Estado dominicano de permitir que vengan aquí a decirnos que nosotros tenemos que aceptar una cantidad equis de haitianos como descendientes de dominicanos sin serlo también se han colado y han permanecido en la ciudad fronteriza de pedernales una cantidad indeterminada predominantemente indocumentados todos pero esa hegemonía se rompe producto del asesinato de los dos ancianos por dos hermanos acompañados de un tercero que se fueron a Haití y que fueron atrapados uno de ellos con el motor del señor y que de forma burlona y no cooperadora la autoridad de Haití decidieron no entregarlo porque no tenemos tratado de extradición a sus nacionales es decir Haití que no existe que es un estado fallido en cosas se cumplen las leyes aquí no pero de ahí que los dominicanos asuman procesos de venganza a inocentes los repudiamos pero también hay algo más en el en el en el en el trafondo ulvio los mismos grupos que pretenden arrodillarnos pueden ser promotores de estos actos vandálicos para achacárselo a la comunidad de pedernales que está tranquila si eso se puede dar eso se puede dar cuidado con eso por otra parte aquí en San Francisco de Macorís el ministro Navarro estuvo hablando de que va a intervenir los centros educativos de la provincia y el presidente del ADP William Hernández le sale y le recuerda que esta misma palabra dijo años atrás cuando estaba ingresando como nuevo ministro y que hasta la fecha no ha hecho absolutamente nada con los planteles escolares pasamos por ejemplo la escuela de Hostos como está filtrando a dos o tres años de haber sido construida y se está dañando también otras escuelas que están en las mismas condiciones y otras que están abandonadas que no se han culminado su construcción más de cuatro años paralizadas y de acuerdo al ministro aquella vez dijo que iban a intervenir los planteles no lo intervinieron William Hernández se lo recuerda y le dice al ministro que recuerde que ellos le llevaron la lista que en este momento cumpla cumpla su palabra y puedan entonces intervenir los planteles escolares que están en necesidad urgente de que se terminen y otro de que se reparen bueno mira por allá en Barahona nos preocupó mucho que el suicidio llegara a un hombre de ciencia y sobre todo del derecho pues se suicida en parqueo de universidad de Barahona en donde este juez de la cámara penal del departamento judicial de Barahona y profesor universitario Luis Alberto Díaz de la Cruz se suicida en un disparo con un disparo en la cabeza ¿qué pudo haber estado pasando a este juez señores? bueno hay muchas cosas que pensar dicen que van a averiguar las últimas llamadas de su celular por otra parte felicitamos a la universidad nordestana porque este sábado graduó 300 nuevos 328 nuevos profesionales los que nos preguntamos esos 328 nuevos profesionales encontrarán plaza de trabajo encontrarán ellos la plaza de trabajo de sus profesiones a las cuales ya ellos se graduaron el sábado esperemos que sí en el mejor de los casos que así suceda felicitamos la universidad por esta graduación en estos 40 años y esta graduación especial prácticamente en razón de de los 40 años de de su nacimiento o fundación lo que lamento es que la universidad ha perdido un poco de efectividad en la forma de promover sus actividades no no antes llegaban las invitaciones y uno como que se yo para mí las fotos que fueron subiendo eran como un poco no sabía que había una pero que bueno no excelente que estén arribando a los 40 años nuestra casa es un momento para que en los 40 años la universidad se someta a una reingeniería en asunto de prioridades de carreras universitarias ha hecho una selección especial en la parte de medicina de ontología en la parte de arquitectura ingeniería ok también puede hacer en la parte tecnológica y en otras carreras que está exigiendo este mundo moderno ojalá que sí por otra parte muchos accidentes aquí en San Francisco de Macorís accidente en la provincia dos muertos en las Guaranas deslizamiento de otro en Pimentel que murió también que lamentable que sigamos siendo una de las provincias donde más accidentes ocurren en nuestras carreteras y con esto contribuyendo a esa lamentable estadística que seamos los primeros en las Américas de muerte por accidente de tránsito que pena que lamentable dos personas mueren mueren ahí en la carretera las Guaranas y una persona muere en Pimentel y todos los dos casos Francis motocicletas involucradas pero tú sabes y los demás casos de heridos motocicletas involucradas tú sabes lo que es más preocupante que conductores de vehículos de cuatro ruedas cometan el hecho y se vayan y abandonen y abandonen eso es criminal totalmente porque tener conciencia tranquila sabiendo que usted mató dos personas e irse aquí tenemos que analizarnos y revisarnos porque hemos dicho la responsabilidad que entraña conducir movilizar un vehículo nadie quiere accidentarse pero cosas de la vida uno u otro comete la falta y nos involucramos Dios nos libre sí pero de ahí a usted abandonar como pasó con el obrero que hoy está recluido y va a permanecer por más de seis meses en cama que Dios quiera no tenga lesiones permanentes y ver estos informes de la noticia del fin de semana y saber que una joven de 22 años que deja a un niño de meses y a su tío de 68 años muerto y que se fuera que no se sepa como como por verlo caer Dios mío nos libre del mar que a otro le suceda mucho accidente hace falta mucha cordura en nuestras calles y responsabilidad hace falta también responsabilidad también saber que al conducir es una responsabilidad que se le da a usted porque ese vehículo puede ser puesto como un objeto que cause muerte entonces el asunto del tránsito el asunto de conducir es de mucha responsabilidad y nuestras carreteras no son de las mejores hay muchos vicios de construcción otras están en muy mala calidad otras le falta señalización en fin hay que tener cuidado al conducir y aquí Francis le damos la gracia por la recuperación de FIFO de Virgilio Terrero FIFO que bueno que ya está en casa que no pasaron cosas mayores y se pudo recuperar de esa lesión sufrida en ese incidente donde él estaba desapartando personas que estaban en una contienda ¿verdad? en una contienda y él se puso a desapartarlo y sufrió una estocada que bueno que ya lo tenemos aquí y lo vemos agradeciendo dándole gracias a Dios dándole también las gracias al pueblo de San Francisco de Macorís por el apoyo brindado bueno si ese es el negocio de FIFO también decirle que después que terminan las labores que limpien el área que se ve raro eso se ve muy feo el negocio no puede ser así deben limpiarlo mucho vaso muchas bueno estas fueron las noticias para el día de hoy de mañana manténgase ahí que en breve volvemos tenemos entrevista central al diputado Olmedo Cava con relación a las elecciones internas del PRM aquí en la óptica máxima visión le estamos dando la bienvenida al año 2018 con la oferta año nuevo lentes nuevos en este año nuevo las monturas viejas van al zapacón solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad y te llevas una montura de dos años de garantía así es año nuevo y lentes nuevos traga su seguro de cenaza y te regalamos la montura venga de verdad que me siento muy bien cuando los pacientes me dicen oh tan rápido me entregan mis lentes aquí en este año nuevo tus lentes deben ser nuevos ven a la óptica máxima visión que estamos aquí en la calle Castillo esquina de Cruz frente al supermercado gran por venir óptica máxima visión Martín y Ana disfrutaban amorosamente sus cremosas habichuelas con dulce carnation todo iba perfecto las miradas la complicidad el amor hasta que llegó el último gin el último es mío el último gin es mío ¿de quién fue la idea hace la habichuelas? mía fue la idea llegó la temporada en la que harás lo que sea por comerte hasta el último gin la temporada de las más cremosas y sabrosas habichuelas con dulce carnation prepara las tuyas porque no es lo mismo sin carnation Nestlé a gusto con la vida el ministerio de industria comercio y mi pymes como parte integral del proyecto república digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de mi pymes hidrocarburos y almacenes generales de depósito entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el ministerio de industria comercio y mi pymes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país ministerio de industria comercio y mi pymes ahora en al haber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional jumbo casa cuesta juguetón bebe mundo tiendas alis los palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de al haber para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes al haber rd al haber asociados con el servicio yo me pregunto en que estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK-150 un motor muy superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayas a comprar un motor de respeto compre un Kiwi RK-150 no compre burro representar y distribuir por Moparinsa si compras un Kiwi te lo garantizo yo que edite un palo permíteme mostrarte por qué somos la cadena de gimnasios más importante del mundo si buscas rutinas hechas a tu medida tendrás a tu disposición un grupo de entrenadores personales certificados y altamente capacitados y para completar tu experiencia disfruta de nuestras clases grupales ahora ya sabes por qué somos Golds Gym Palmares aprovecha nuestra oferta 50% de descuento en la inscripción y reinscripción conoce tu propia fuerza durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores en tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco de Macorís Confié en manos expertas y profesionales para este tratamiento de rejuvenecimiento facial usando ácido y alurónico un procedimiento sencillo sin bisturí sin dolor y que no inflama y lo mejor de todo con resultados inmediatos estoy en las mejores manos con la doctora Yadira Olivares Gracias al Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty por cuidar de mi cara y de mi cuerpo Bueno, gracias por permanecer con nosotros y luego de las noticias y de la información ya les damos la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega Buenos días Raquel ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? Francia, muy bien Y la familia Muy bien, gracias Adiós, buenos días Muy buenos días Raquel Buenos días a ustedes amables televidentes gracias por estar ahí un bloque amplísimo de noticias Ay sí Sí, en este día de San José esposo de la Virgen María así que a todos los que lleven José felicidades y bendiciones en su día Bueno, a todos los José Sí, de entrada también dar esta información de la Parroca Sagrado Corazón de Jesús de aquí de San Francisco de Macorís de la urbanización Andúcar ya elaboraron su programa de Semana Santa para el viernes Dolores próximo viernes 23 a las 4 de la mañana habrá una caminata penitencial hacia Gepsemaní el punto de partida es el colegio La Altagracia a las 6 de la tarde los 7 Dolores de la Virgen en el centro parroquial y a las 7 de la noche la Eucaristía más adelante cada día vamos a ir mencionando día por día la programación que continúa ya después del viernes Dolores con el domingo de Ramos el 25 así es que estar atento vamos a dar seguimiento a todo el programa de actividades de la Semana Mayor mucho con esta semana para descansar, vacacionar no es que no tengan el derecho Libra albedrío existe entonces, pero hay que hacerlo con prudencia y los que nos quedamos y participamos de los eventos litúrgicos por supuesto es una muy buena opción porque el año queda interito como dicen mis abuelos para disfrutar en la playa río y donde quiera a veces cuando está demasiado conglomerado disfrutando de un mismo lugar entonces se propicia para que ocurra un incidente riñas los accidentes de tránsito las intoxicaciones por alcohol por comida el descontrol con los menores todo eso lo vemos y queremos que esta cifra sea menor así que vamos a orar a Dios por ello bueno, tenemos algunas menciones que hacer como de costumbre inicia usted hoy como de costumbre ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces los microorganismos que nos ayudan a tener cero malos olores en los residuos sólidos en nuestras granjas avícolas porcinas y ganaderas cero moscas cero gusanos también en las plantas de tratamiento en las zonas hoteleras este mal olor en los campos en las lagunas en los campos de gol eso se corrige con los microorganismos eficaces llame a José Elías Vargas al teléfono 829 275 11 20 sea responsable y desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente bueno, yo lo recuerdo que he visto de Ciana Ciana donde vestir a la moda cuesta menos mi outfit de cada 10 gracias a Ciana les recuerdo que estamos ubicados en la calle El Carmen esquina Papi 809-588-2395 encuentra a todos los atuendos ahí si quieres y eres de los que te vas a disfrutar de nuestros diferentes lugares tropicales que tenemos en República Dominicana ríos, playas turismo ecológico pues ropa para esas ocasiones la encuentras en Ciana pero si te queda para ir a la iglesia los actos litúridos también ropa formal casual si vas para una boda una actividad especial también encuentras ese outfit en Ciana donde vestir a la moda cuesta menos bueno yo le tengo la recomendación de visitar al doctor José Tejada en Oson Nature que es la clínica que trata de forma natural sus afecciones de salud y tenemos la terapia del dolor o sonoterapia quisionología aplicada estamos en la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribbean segundo nivel módulo 29 en su teléfono 809-294-6426 Oson Nature la clínica que resuelve sus problemas de salud de forma natural bueno yo recordarles también que pongo mis manos en manos experta Anco Neivar cuida tus uñas vaya usted también en la avenida presidente Antonio Guzmán Fernández Plaza Colonial módulo 5A ahí estamos 809-744-5910 bueno y en las guaranas ya sabe que no tiene que salir de las guaranas para encontrar lo que busque en un supermercado supermercado Almanza lo tiene todo allí usted encuentra vegetales frescos come todo lo que es cuidado personal para bebé para compartir en un restaurante en el restaurante en la cafetería en la heladería en fin todo lo que usted busca supermercado Almanza la besurita con dulce ah bueno que ahora ya está todos los ingredientes vamos a ver y si usted quiere verse bien y cuidar sus ojos óptica máxima visión solo marcas solo prestigio en óptica máxima visión usted puede encontrar el lente que busca la montura que busca además de verse bien va a cuidar sus ojos en la calle Castillo esquina La Cruz frente al Gran Porvenir en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión solo marcas solo prestigio y Centro de Medicina Estética y Nutrición Nutri Beauty somos distribuidores exclusivos de los productos Bionaturia Organic Skin Kit ahí está en pantalla el teléfono 829-497-9091 producimos jabones totalmente orgánicos y también cremas para el cuidado de su piel en Nutri Beauty acá en San Francisco de Macorís la calle San Francisco entre José Reyes Inver 809-244-0028 otra vía de comunicación en Nutri Beauty Centro de Medicina Estética y Nutrición y para esta Semana Santa Raquel si tú quieres cambiar de vehículo irte en una jipeta irte en un carro como nuevecito recién importado el Gordo Automall el dealer que tú andas buscando para montarte bien ese que tú andas buscando que tiene la máquina que tú necesitas Gordo Automall Avenida Antonio Guzmán Fernández allá usted lo puede conseguir con la amabilidad del Gordo usted se va bien montado bueno así es mira ya llegó el tiempo para que Fulvio nos traiga un tema en inicio de semana y nos dé una idea en base a su tema para que analicemos cómo la vida nacional nos nos mueve a todos los ciudadanos así es adelante Fulvio gracias Francis muchas gracias Raquel yo quiero que producción me mantenga la imagen de Alberto Ramírez Alcántara Alberto Ramírez Alcántara fue el joven que debió de graduarse en Unicaribe y quedó esa silla ahí vacía porque un día antes lamentablemente para robarle su celular le quitaron la vida este joven meritorio suma con laude matemático físico que quien sabe lo que podría seguir siendo con este ímpetu y este deseo que él tenía de crecer de estudiar de desarrollarse de ayudar a su madre se había ido a la capital a estudiar y a trabajar trabajaba y estudiaba Alberto Ramírez Alcántara y aún trabajando logró esta clasificación suma con laude en la Universidad de Unicaribe en una de las carreras donde se necesita más tiempo más dedicación más talento como son las matemáticas las ciencias físicas y lamentablemente antes de graduarse un día antes ya con la toga compraba el birrete comprado pago el derecho de graduación todo sus compañeros simplemente miraban y enfocaban esta silla vacía ¿qué es lo que nosotros tenemos en las calles de nosotros? es un reflejo de la degradación social que hay de la falta de esos valores intrínsecos del ser humano de esa existencia real de responsabilidad en nuestro pueblo nosotros tenemos unos barrios por cierto ya nosotros llegamos cerca aquí en San Francisco de Macorís a 138 barrios y sectores pero hay algunos de ellos que tienen las calles vendidas que tienen los pedacitos comprados en el bajo mundo del microtráfico y deben de pagar tarifa por estos pedazos de calles y donde hay menores cuidando estos pedazos de calles y donde hay también abuelos cuidando estos pedazos de calles que le sirven a un representante llenando el círculo llegando entonces hasta la parte de las autoridades que tienen que velar por esto trayendo como consecuencia una creación de un comercio oscuro que ha desarrollado ciertos sectores como es la compra reventa de celulares que van y caen a estos lugares que luego alguien los recoge y lo ubica nuevamente en el mercado nacional o internacional y ya se ha formado como si fuera una red especializada caminando en un sendero que todo el mundo lo conoce y nadie se atreve a hacer nada y cuando nos tocan las puertas que no hay una sola familia a la cual no se le ha tocado la puerta es difícil que exista una sola familia que exista una familia a la cual no le haya afectado las actividades de estos sectores no hayan sido atracados o no hayan sido robados y en peor de los casos ha fallecido o han herido algunos miembros de la familia este es un panorama de una violencia silenciosa que se está viviendo en nuestras calles en nuestras casas aparte de esa que se vive así a la luz pública que las autoridades continuamente quieren opacar quieren callar y aquí en San Francisco de Macorís no estamos exentos de eso somos parte de esa violencia silenciosa que se vive en cada barrio donde a los niños no se les deja ser adultos por un asunto de edades normales en la parte evolutiva del crecimiento humano sino que son adultos a temprana edad donde a las niñas se les somete a responsabilidades que en la mayoría de los casos le castra su desarrollo ahí están las estadísticas de los embarazos en las adolescentes que lamentablemente forza más la posibilidad de desarrollarse y de crecer y de ser un ente de bien en la sociedad y trae como consecuencia más pobres trae como consecuencia más calamidad y también más violencia y a los pocos años usted puede visitarlo puede verlo puede compartir en algunos sectores y se puede ver que tienen ese rostro aún siendo niño ya cargado con secuelas de violencia encima y usted puede ver esos rostros también de esas niñas ya cargadas con una experiencia que pertenecen a mujeres mayores entonces esto ha traído en nuestra sociedad esta violencia silenciosa cosa como esta que salen a la luz pública donde Albert Ramírez Alcántara no alcanzó a graduarse pudiendo haberle dado a este país un físico un matemático y quien sabe un inventor un gran desarrollador de fórmulas para la humanidad y esto se refleja también en la estancia alta donde la última sentencia de un tribunal descarga al señor Quevedo donde los sicarios confeso admiten haber cometido la acción y donde ellos mismos en su testimonio dicen que fueron enviados que fueron pagados por ese fulano sin embargo la justicia lo libera por los vínculos políticos que él posee y encarcela a los ejecutores y la jueza se basa en una de las cosas que se basó en un cheque dirigido a esos sicarios porque ese cheque no decía como pago de su trabajo porque ese cheque no decía que fue por ejecución que fue por sicariato como aquel ladrón que coge algo que no es de él por cierto por eso es ladrón entonces viene la persona afectada y va y pone la querella y allá le piden una cinta de video allá le piden una demostración gráfica allá le piden testigos que tiene que reunir como que estuvieron en la escena en fin como estructurado todo el sistema para que la delincuencia salga bien y quede bien pero resulta que en nuestro país los buenos somos más los buenos son más son más los buenos y unos pocos son los que han dañado esta sociedad y son los que han querido dañar esta sociedad recientemente con esa graduación de la universidad nordestana 328 estudiantes eso levanta el ánimo levanta la esperanza de poder ubicar esos nuevos profesionales en esos nichos de trabajo pero donde están esos nichos de trabajo que ha hecho esta sociedad para eso donde lo vamos a ubicar hacia donde van a ir esos talentos pero bueno ya eso pertenece a un espacio privilegiado que se ha podido educar y aquellos más de 500 barrios que tiene en nuestro país donde la juventud pululan a diferentes horas del día porque no tienen donde ir a trabajar que no trabajan que no estudian traen como consecuencia entonces un terreno fértil para delinquir y llevar el luto a familias como la de Álvaro Ramírez Alcántara esa violencia silenciosa podrida que atrapa a las familias que atrapa a la sociedad dominicana y es el pueblo quien debe de levantarse porque a la raíz de los hechos todo está totalmente organizado en el bajo mundo le hace falta entonces a las autoridades competentes que se organizen mejor de lo que ellos están organizados y en el peor de los casos son esas autoridades competentes las que dirigen poniendo más en peligro entonces a la sociedad dominicana y como he dicho son más los buenos que los malos todavía hay esperanza en esta sociedad cada vez que uno de esos de nuestros hijos se gradúa todavía hay esperanza porque la educación es la educación el ente principal para poder desarrollar y salir de la pobreza y ojalá que no nos toque a nosotros sufrir lo que ha sufrido esa familia de ese joven que tuvo que dejar esa silla vacía por esta violencia silenciosa que nos arropa bueno gracias Fulvio así es la sociedad tenemos que reorientarnos y reinventarnos y la autoridad yo siempre digo el negocio de las piezas de estos celulares debemos de romperlo para que no tenga validez o interés para que una vida no se pierda por un simple celular el mío está roto y yo dije que no hasta que no tenga la posibilidad de cambiarlo desde fábrica no lo voy a ir a una de estas tiendas que tienen todas sus piezas de celulares sin comprarla oficialmente en compañía y lo que hacen es que compran a estos delincuentes para sustituir piezas de los mismos vamos a hacer una campaña diciéndole no al negocio del celular para que ya se cese o se pare la pérdida humana por quitarle un celular a un estudiante en este caso a un bachiller a graduarse ingeniero de ingeniería físico matemático físico matemático que tanta necesidad tenemos hay muy pocos eso es una así es el único prácticamente me imagino que era de los pocos que iba a salir de ahí muy pocos lamentable este caso nos vamos a una breve vamos a retornar de una vez con Olmedo Cava que está aquí él es el virtual ganador así dicen los números vamos a ver a ver vamos a la próxima vamos a ver ven al nuevo supermercado por venir y llena tu carrito con las increíbles ofertas con motivo de nuestra reapertura ahora con más variedad más servicios más calidad y mucho más barato para que llenes tu funda con ofertas nunca antes vistas porque sólo el porvenir puede hacerlo supermercado por venir la costumbre de vender barato calle la cruz esquina castillo san francisco de macorís yo me pregunto en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor y para corvo y un diseño genérico de una marca que ni ejerciste y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal la suerte fue que llegó Kiwi RK 150 un motor superior y que lo conocen en la bolita del mundo con un diseño aerodinámico único bajo consumo y no vibra como una licuadora cuando te vayan a comprar un montón de respeto compre un Kiwi RK 150 no compre burro Paco representa y tribuía por Moparinsa si compra un Kiwi te lo garantizo yo que viste un palo el dos mil dieciocho sigue incendio en la pista MM Racing Speedway de San Francisco Atillo salida Villa Tapia y este mismo domingo dieciocho de marzo la primera carrera puntuable del campeonato Tauro Turbo de Moto Velocidad desde las diez de la mañana y con da más gratis hasta las doce además la gran rifa de un seje Tauro Turbo invitan Martín Templario Mora Motor Racing y Telenor ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso en los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad siempre trato de innovar en mi trabajo por eso mis proyectos los cumplió a Comercial Cabreja la terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera en Comercial Cabreja en madera lo tienen todo yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco ven solicita tu tarjeta Cabreja Más con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras Comercial Cabreja en construcción estamos contigo extra extra Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno pero esto es un palo noticia de último minuto avanzando si no posee título deslindado Vega Real le ayuda a diligenciarlo oye eso y a mi que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título cooperativa Vega Real le da más cooperativa Vega Real grande y confiable la marca de las cooperativas estación de combustible Texaco Senoví lavado a presión y engrase cafetería cambio de aceite venta de todo tipo de lubricantes aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo estación de combustible Texaco Senoví carretera San Francisco de Macorís con trovas kilómetro 12 Senoví 809-290-8931 809-290-815 se me ha perdido una muñeca gracias por continuar con nosotros acá en de mañana llegamos al café caliente la entrevista central y lo prometido es deuda aquí por aquí pasaron todos los candidatos algunos de los puestos que en el día de ayer el partido revolucionario moderno estaba concursando en sus elecciones internas pues uno de ellos fue Olmedo Cava y él dijo si yo gano aquí vendré y aquí está porque es el virtual ganador a la presidencia por el municipio de San Francisco de Macorís según las estadísticas buenos días bienvenido Olmedo gracias buenos días Raquel Francis mi amigo Fulgureña a los amigos televidentes realmente tal y como habíamos prometido estamos aquí y siempre estaremos cumpliendo con nuestra gente y con ustedes un compromiso ya de estar primero cuál será en principio tu línea de trabajo y sobre todo sabiendo que hay sectores que intentaron alcanzar la posición y que no alcanzaron con ellos lo invitaría a trabajar mira yo quiero que me permitan primeramente yo quiero comenzando felicitando a todos los miembros de nuestro partido en la que tuvieron inscrito en el padrón un padrón que nosotros prácticamente en esta provincia por algunas dificultades lo construimos prácticamente en 15 días en aproximadamente 15 días y con el entusiasmo que los compañeros en esa oportunidad fueron a verificarse y fueron a reinscribirse porque había que reinscribirse con todo lo de la levedad con un requisito un protocolo para poder participar en el proceso convencional igualmente quiero felicitar a todos los que participaron en el proceso en la provincia aquí en el municipio de San Francisco de Macorís comenzando por el que estuvo compitiendo por el cargo al cual nosotros prácticamente habitualmente somos electos el doctor Ángel Almanza tiene todo el respeto él sabe que nosotros nos encontramos en muchos nos encontramos en muchos lugares y siempre cuando yo fui a votar ayer a la zona L la misma zona de él nosotros yo ahí en el Tejare ahí frente al colegio de la Alta Gracia nosotros incluso nos tiramos fotos y demás porque él es parte yo lo considero él parte de la familia como médico como amigo que nos traigan que nos traigan el cafecito caliente que cae muy bien bueno realmente esto es lo primero que yo voy a el desayuno claro que sí no ha dormido bueno muy poco muy poco es la que sí gracias a Teres gracias por el cafecito interesante esa salutación a toda la militancia perremeísta pero cuéntenos un poco del procedimiento en San Francisco Macor y cómo se dio antes de entrar en otros detalles porque a nivel nacional hubo lugares donde no pudo realizarse la votación entonces qué pasó cómo se dio el procedimiento aquí aquí se dio bien hubo un pequeño retraso porque realmente los materiales las valijas donde llegan los materiales en vez de llegar el sábado llegaron el domingo la mañana eso fue incluso cubierto por la prensa o sea que no eso fue público porque eso no hay manera por supuesto y claro y ahí entonces se procedió a entregar a partir de esa hora todo el material los compañeros funcionarios los diferentes municipios y distritos y las zonas de la provincia comenzaron a retirar el material aquí se comenzó a votar alrededor de las 11 11 y media a las 12 la verdad que eso mermó un poco la participación porque ya antes de las 8 ya habían filas en muchos lugares y entonces a presentarse ese retraso pues realmente algunos no regresaron después para volver a participar pero inmediatamente se instalaron los centros de votaciones se agilizó comenzaron a votar como es lógico los centros de mayor votación por ejemplo lo que corresponde a la zona F eso es la zona de Pueblo Nuevo por ejemplo ahí se tendió y anoche todavía creo que a las 8 de la noche estaban votando todavía en esa zona y en otros lugares también o sea que nosotros realmente hubo disciplina orden hubo disciplina orden realmente un comportamiento porque claro está esto es un partido que todos estamos comprometidos donde los compañeros han asumido una gran responsabilidad y yo realmente estoy sorprendido y tiene que ser así porque el PRM es un partido que tiene que dar ejemplo así lo hemos manifestado nosotros a todos nuestros dirigentes a nuestros miembros y lo vamos a seguir haciendo y ya dentro de los planes futuros no solamente a nivel de la provincia de Duarte y San Francisco de Macorís sino a nivel nacional viene realmente un plan en la parte educativa no solamente un plan de educación política pero también de educación electoral para nosotros preparar a nuestros dirigentes para el proceso de 2020 Diputado a nivel nacional ¿cuál fue la situación que se presentó con relación a la candidatura de Paliza y los demás candidatos? bueno a nivel nacional tengo entendido que el viernes si no me equivoco uno de los participantes en el caso de Andrés Bautista se retiró ahí estaban las encuestas Paliza realmente estaba como líder en todas las encuestas los resultados también los manifiestan los indican tengo entendido estuve viendo algo temprano tengo entendido ganó con más de un 80% un 86% creo o algo así Yanilda Vázquez no está muy contenta bueno realmente lo de Paliza era un sentir de la base del partido eso desde hacía meses incluso de la formación del partido mismo el partido realmente quería reencontrarse con un liderazgo joven un liderazgo realmente que pudiera conectar con la juventud con la sociedad y yo creo que ese es un joven brillante un hombre brillante yo recuerdo cuando ese joven tenía 19 años en la dirección ejecutiva del PRD en ese entonces cuando allá lo presentó el senador Ramón Abulquerque Ramón Abulquerque un muchacho con un currículo incluso de estudios primarios y secundarios y a nivel universitario y con maestría y demás brillante y de formación además un muchacho humilde no sé si tú lo has tenido oportunidad humilde fue de los más votados como diputado ahora también de las dos senadurías el senador nuestro o sea un muchacho que realmente encaja con lo que realmente son los nuevos tiempos y yo creo que tenemos un presidente de oro brillante en el caso de Paliza con propuestas claras propuestas claras propuestas realmente que es lo que la sociedad quiere propuestas de de nosotros realmente relanzar este país una propuesta de crear de crear empleo o sea estoy hablando de una propuesta realmente de conectar el partido con las fuerzas vivas del país y un joven comprometido con el partido porque él sabe que ahora realmente el trabajo de él es con el partido él está claro él no viene a inventar ya lo están lo quieren llevar a otras cosas no, no está claro y estamos seguros que él va a cumplir con ese compromiso que ha asumido bueno eso se quiere eso se encaja en una renovación definitiva de liderazgo en el PRM que teniendo prácticamente poca edad ha podido competir con los grandes robles y el caso de Carolina perdón la misma Carolina lo resaltábamos pero en una parte en lo que tiene que ver con la votación aquí de ese padrón ¿cuántos órganos se iba a votar en San Francisco de Macoripón? ¿cuánta persona o para cuántos cargos? no, mira realmente tal y como lo explicamos en el proceso aquí se iban a elegir el presidente secretario general del municipio de San Francisco y de cada uno de los municipios que corresponden a la provincia de Duarte aquí se eligieron cinco vicepresidentes y se eligieron cinco subsecretarios claro está con el presidente y el secretario y en cada distrito y en cada zona por ejemplo nosotros tenemos 19 zonas también se eligieron los presidentes secretarios dos vicepresidentes y dos subsecretarios tenemos ahora un procedimiento ¿y a cargo nacional? aquí habían aspirantes bueno a cargo nacional se estaba compitiendo por la presidencia por la secretaria general por 21 vicepresidentes y 21 subsecretarios de aquí tenemos dos propuestas que nosotros esperamos y tienen realmente una gran aceptación no en la provincia o en la provincia de hecho eso es prácticamente unánime sino a nivel nacional porque está el caso de Siquio que es un liderazgo Siquio viene siendo un liderazgo nacional un líder nacional de nuestro partido el quiso aprovechar esa coyuntura y nosotros entendemos que va a ser también electo en la candidatura vicepresidencial y el caso de Franklin que Franklin ha hecho un gran liderazgo un joven que ha emergido yo diría joven ¿verdad? un joven en la política aquí fue más votado como diputado y además ha hecho un gran trabajo que es justo reconocer en la Cámara de Diputados con propuestas con iniciativas y con proyectos de leyes muy importantes para el país Diputado el PRM ahora se enfrenta a una nueva realidad hay temas coyunturales como la corrupción la impunidad falta de empleo una serie de temas y también el tema de la ley de partido la ley electoral ¿qué hará el PRM de ahora en adelante? Mira nosotros ya el partido después de una serie de procesos que se dan después de las elecciones de las elecciones del día de ayer nosotros vamos a celebrar un congreso a lo interno para definir una serie de líneas programáticas de trabajo y también ideológica tenemos que ubicar claramente ubicar cuáles son nuestros aliados ¿Tiene fecha para ese congreso? No, no, todavía no se tiene fecha pero son de las tareas inmediatas yo entiendo que dentro de dos meses ya se sabrá se estará trabajando para esos fines y yo estoy seguro que Paliza ya como presidente electo lo va a enfocar en los debates en los próximos temas en el caso local antes que se nos vaya el tiempo en el caso local usted es el virtual ganador porque nos cuentan que está sobre los 70% de los votos escrutados en el día de ayer se proyectaba que más de 5 mil personas podían votar de esto al menos el 50% votó nosotros entendemos que hay un mayor porcentaje lo que pasa es que había zonas de las más grandes que todavía no se han registrado anoche no habían llegado al centro de cómputo ¿Cuándo se prevé el cómputo? Nosotros entendemos que la participación debe estar de un 70% entiendo yo no me gusta hacer pronóstico no estoy acostumbrado pero entiendo que en base a los resultados por ahí debe estar la votación a nivel de cantidad Hoy tendremos el boletín final en el caso San Francisco Yo entiendo que sí Yo espero que la CLO haga la convocatoria de los medios de comunicación para realmente presentar ya los números finales en el caso de los cargos de San Francisco y los cargos principales El PRM tiene grandes compromisos y grandes metas con la pregunta de Fulvio Nosotros estamos claros que hay que frenar la corrupción y tenemos propuestas para eso Nosotros estamos claros que el endeudamiento del país no puede seguir Yo estaba viendo un reporte cuando me levanté que a veces acostumbro a ver Es increíble señores La deuda per cápita estábamos hablando de alrededor de de más de casi 3 mil dólares 2 mil 800 y algo de dólares por persona sin la deuda del Banco Central y otras estamos hablando que va a llegar a ser los 4 mil Si lo llevamos a peso dominicano señores estamos hablando que cada dominicano en este año está debiendo aproximadamente 200 mil Francia esa es la cifra 200 mil 200 mil pesos y eso realmente no puede seguir de esa manera Muchísimas gracias se nos acaba el tiempo Gracias a ustedes Nosotros vamos a trabajar Y en lo que a nosotros nos concierne yo que he sido un crítico y yo como opositor las internas son las que corresponden para cada partido legal Espero que ustedes le sigan dando muestra de esto Mandaron un ejemplo Claro que sí Mandaron el ejemplo Sí, claro que sí Gracias al diputado El Marocaba por haber estado con nosotros y virtual ganador a la presidencia por el partido revolucionario moderno acá en San Francisco de Macorís Nos vamos a una pausa Retornamos de una vez con más contenido Ahora en Alaber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares y por minutos o data para tu celular Porque ahorrar tiene su punto con AlAhorro de Alaber Para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaber RD Alaber asociados con el servicio Martín y Ana disfrutaban amorosamente sus cremosas habichuelas con dulce carnation Todo iba perfecto Las miradas La complicidad El amor Hasta que llegó el último chin El último es mío El último chin es mío ¿De quién fue la idea de hacer la bichuela? Mía fue la idea Llegó la temporada en la que harás lo que sea por comerte hasta el último chin La temporada de las más cremosas y sabrosas habichuelas con dulce carnation prepara las tuyas porque no es lo mismo sin carnation Nestlé a gusto con la vida Ven al nuevo supermercado por venir y llena tu carrito con las increíbles ofertas con motivo de nuestra reapertura Ahora con más variedad más servicios más calidad y mucho más barato para que llenes tu funda con ofertas nunca antes vistas porque sólo el porvenir puede hacerlo Supermercado porvenir la costumbre de vender barato Calle La Cruz Esquina Castillo San Francisco de Macorís La hermandad de Maús de San Francisco de Macorís te invita a participar de la presencia del predicador católico Saúl Hidalgo Para que sepan que hay poder en tu nombre Aleluya Con el tema Lucha Confía y Avanza Este sábado 7 de abril 7 de la noche en el techado del Club San Martín de Porre Lucha Confía y Avanza Saúl Hidalgo Animación Ministerio Huellas de Maús Colaboración 200 pesos por persona Ven y participa El 2018 sigue encendido en la pista MM Racing Speedway de San Francisco Atillo Salida Villa Tampia y este mismo domingo 18 de marzo la primera carrera puntuable del campeonato Tauro Turbo de Moto Velocidad desde las 10 de la mañana y con la más gratis hasta las 12 además la gran rifa de un seje Tauro Turbo invitan Martín Templario Mora Moto Racing y Telenor Este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso Gracias a Centrum International Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad Esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes Agua Rosa para una salud hermosa La hermandad de Maús de San Francisco de Macorís te invita a participar de la presencia del predicador católico Saúl Hidalgo Para que sepan que hay poder en tu nombre Aleluya Con el tema Lucha Confía y Avanza Este sábado 7 de abril 7 de la noche en el techado del Club San Martín de Porre Lucha Confía y Avanza Saúl Hidalgo Animación Ministerio Huellas de Maús Colaboración 200 pesos por persona Ven y participa En medio del pueblo y junto a la aldea Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana y seguimos dando cobertura a lo ocurrido en el día de ayer en la convención del Partido Revolucionario Moderno en Tenares municipio de la provincia Hermanas Mirabal ahí participaba Dani Hernández tenemos algunas declaraciones en torno al proceso como se vivió allá vamos a escuchar a Dani Hernández Bueno aquí a las 8 de la mañana se pudo llegar era la hora pautada para iniciar el proceso de votación pero por una tardanza de los materiales que llegaron desde Santo Domingo que a eso de las 7 de la mañana fue que llegaron a la provincia de Hermanas Mirabal para de ahí hacer una distribución luego en Tenares la cló hacer otra distribución esto conllevó a que se iniciara más tarde de la hora acordada ¿Ha ocurrido algún tipo de inconveniente? No aquí está todo en paz todo tranquilo todo tranquilo todo ha transcurrido bien aunque ahí fuera debo confesar que había personas que me da pena y me da vergüenza porque estamos al nivel de un partido que queremos transformarlo un partido que queremos ser la diferencia y cuando nosotros vemos personas así tan abiertamente comprándole conciencia a la gente comprándole la cédula y que nosotros pudimos contactar los quienes eran y que no vinieron a votar porque vendieron la cédula o vendieron el compromiso mejor dicho el compromiso de no venir al centro a votar entonces en ese sentido nos da pena porque lo justo es que usted venda su idea lo justo es que usted venda lo que en realidad se quiere para un partido X y que de esa forma entonces la persona lo elija ¿Tiene usted conocimiento que se ha dado eso en otro centro? no sabría decirle pero cuando algo se da en un lugar entendemos que se repite en otros lugares también lo entendemos es la lógica que nos dice esto bueno ahí estaba Dani Hernández comunicador docente parece ser que Tenare fue todo un ex el manifestó una irregularidad que se da lamentablemente en el proceso en cada elección es aquí en República Dominicana la compra de conciencia la compra de cédula él la criticaba criticaba si mínimo poco o mucho pero como quiera es una gran debilidad en el sistema de elecciones dominicanas hay que superar si si algún día deberá superarse parece que hay gente que entiende que hay que pagar para servir y se supone y le pagan a alguno para que no vayan a votar eso era lo que él estaba criticando bueno imagínate tú te pago para que no vayas a votar porque sabes que el voto pertenece al contrario y figúrense ustedes lo que yo criticé lo que he criticado si existieran primarias abiertas que no sucedería ay Dios santo bueno de todo si fueran abiertas si de todo que no sucedería serían ejércitos así es para para crear los organismos en otro partido que el partido contrario prefiere figúrense ustedes como buen dominicano la frase famosa iría en coche iría en coche porque prepararía a su favor el escenario político para participar pero mire yo creo que la política dominicana no resiste más reveses otro encontronazo como el 16 no resiste más reveses creo que no no porque de aquí sería la destrucción total debe de mire que se lo digo no se jueguen con eso los políticos que no piensan que dejen a lo que piensan que hagan las cosas si se habla también y sigo con el término virtual porque los las estadísticas definitivas no están hay que esperar que el club como ellos le llaman que es su comisión electoral pues de los boletines del final el último boletín y ya lo que a nivel nacional según las proyecciones paliza y carolina son los virtuales ganadores pues centenares según esas estadísticas también Daniel Hernández habría ganado le acompañaba Elías Polanco pero y Elías he tratado de comunicarme desde ayer en la tarde y no he podido no se si fue que el celular se lo robaron o que pero he estado por comunicarme por él para ver temprano en la tarde y no pude pero bueno hay que esperar las los boletines finales de la comisión electoral Raquel nos llegó una llamada en estos momentos que creo que tiene una denuncia y vamos a escucharla buenos días no hay denuncias compañero buenos días un saludo especial para todos buenos días buenos días con quien hablamos con quien hablamos le hablo a Juan Duarte saludos Juan Duarte es para felicitar a todos los compañeros del partido PRM de que no se equivocaron porque el liderazgo no lo cambia sino mantener el partido y un hombre luchador trabajador incansable que le duele se preocupa por su partido se refiere a quien al PRM y el nuevo presidente del partido a nivel municipal Olmedo muchísimas gracias bueno muchísimas gracias Juan que bueno gracias me acaba de decir Elías que fue ah te respondí a ti que fue ganador no regalo especialmente hermana de Tenares no le responde no pues tú se acabó el mundo que se haga esto Elías un abrazo también Raquel y felicitaciones por tu triunfo esperamos allá en Tenares lo esperamos aquí para que ya definitivamente porque él fue muy claro perdón Elías estamos en cuaresma fíjate algo me refería porque estuvimos hemos estado esperando una información y la antes que entré entró la de Juan Duarte nuestro amigo y es que hay un lugar no sabemos en qué escuela hay una música muy alta que prácticamente detrás de la escuela que prácticamente no permite que los estudiantes reciban a plenitud la docencia yo entiendo que no hay que decirle ni hay que crear nuevas leyes porque en los lugares como escuela hospitales debemos mantener ambientes ambientes muy controlados sobre todo para usted hacer actividades que no estén acorde con lo que es la escuela o acorde con lo que es la salud y en este caso los hospitales o clínicas de los que estén escuchando el programa que sepan de qué escuela estamos hablando que le digan a ese señor o a ese negocio verdad las personas que estén ahí que tienen ese sonido que se abstengan a las consecuencias o se pongan bajo la normativa que hay le pueden ser incautadas todas las bocinas y también le puede cerrar el negocio bueno buenos días buenos días buen día buen día bendecido y bello día amén con quien hablamos te quiero te respeto te admiro y sobre todo te valoro ah pero elías hola querido como está mira no había no he visto y elías 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 hablaste mucho ayer buenos días elías felicitaciones elías voy durmiendo que estás todo gracias gracias no he visto tus mensajes en WhatsApp puse el televisor ahora y vi que estaban desde ayer en la tarde poniéndote mensaje hermano cuando fue yo que yo fue que tomé ahí mismo el WhatsApp yo te perdono muy bien este salió un mensaje nuestro partido revolucionario moderno entre nada demostró que hemos aprendido a madurar que vamos en el camino correcto que estamos haciendo las cosas que nos exige la base del partido y que nos exige la sociedad de construir un partido fuerte un partido organizado y un partido que lleve la vanguardia de lo que es la defensa de este pueblo que está subido ¿con qué porcentaje ganaron ustedes? Dani y tú ¿con qué porcentaje? Dani Hernández obtuvo un 82% de lo que es el voto y nosotros obtuvimos alrededor de un 61% porque nuestro contribuyente un cacho muy bueno hizo muy buen trabajo ahora nosotros de manera humilde temprano lo primero que hicimos fue llamar a los compañeros David Casado y al compañero Tony González de acá de Penares felicitarle a ellos por el arrojo por la capacidad por la dedicación de ellos con relación a lo que fue este proceso y decirle a ellos que aquí no hubo vencedores ni vencidos aquí lo único que hubo fue un cambio de dirección pero que ellos son generales de esta tropa y que tienen que venir a aportar sus ideas su experiencia para que nosotros podamos entrenar es construir un partido que pueda ir a las comunidades a decirle a el PLD y al partido Danilo Medina que los pomos sufren que Gran Parada sufre que pasó otro sufre que los hoyos sufren que el municipio se nos cae en pedazo muy bien querido Elía gracias mi hermano gracias por tu llamada por devolver la llamada y dar esas explicaciones gracias más adelante en otra ocasión te damos mucho más tiempo para una entrevista pero debemos continuar justamente en Tenares decíamos escuchamos a Daniel Hernández quejarse de la compra de cédula pero también tenemos la declaración de un hombre que denunció que le robaron sus bocinas del vehículo en un centro de votación y otro que le robaron el carro escenarios distintos robos se aprovechan se aprovechan ladrones hubo de todo Dios santo esto no debiera ocurrir miren eso se robaron las bocinas pero el centro de votación que estoy viendo ahí es el Liceo Reguino Camino el centro más grande el problema de los ladrones de Tenares y que pasó ahí pero hay cámaras de seguridad hay declaraciones alrededores que pueden evidenciar quién fue aquel horror vamos a escuchar la declaración adelante yo estaba montando y entré cuando salí que vine a abrir el agua siento que no me responde porque soy electrónico y cuando abro veo que me falta el candado de la de la llave de la goma ok y cuando veo que los seguros no me quieren abrir vengo a abrir el ¿está en dónde? el bonete y ya la batería anotaron pues si llega la música también se la llevaron ¿cómo cuánto han perdido? yo de 5 mil y pico por la batería la planta está valorada como en 500 dólares la bocina no era muy cara eran costaban como 2 mil y pico cada una ¿cómo es tu nombre? Noel Veras ¿tú eres de dónde? yo soy de Loma Azul pero vivo en la capital bueno él es de Loma Azul vive en Santo Domingo en la capital pero vino a ejercer vino a votar Loma Azul está en la zona alta de Tenares si eso viene en la parte de la cuesta alta como le dicen es penoso que se den estos escenarios en un centro de votación los ladrones aprovechan los ladrones aprovechan cualquiera así es y yo insisto hay cámaras de seguridad en todos esos alrededores así que los pidan a los diferentes comercios para que puede ser que tengan la evidencia de quién la robó yo supongo que él puso también la denuncia la policía también hay otro caso también de un centro de votación acá es Francisco Macorís donde hubo trompadas nos cuenta vamos a verla tenemos imágenes no bueno lo que yo si sé que es la misma persona que tuvo la osadía de presentar como un trofeo y como una gran hazaña el día que se amotinaron en contra de los regidores en el ayuntamiento y el que le quitó el arma a la seguridad de la vicealcaldesa como que le llaman a ese muchacho Morenín Morenín me dicen que fue el que ocasionó la trompada a otro de otro van a suponer a veces esos dirigentes no tienen parece control la madurez o control y son los que ponen la nota discordante si a un proceso que manda un ejemplo a todos los demás partidos acá en República Dominicana de que las elecciones deben hacerse al nivel interno pero no escapa a estas realidades que algún día deben desaparecer será que Julio Elizado no se sentía bien ahí en esa votación bueno que él reaccionó así porque ese de lo que estaba Julio era que estaba comandando la tropa ese día ya del lío del ayuntamiento ay ya bueno yo me pregunto si es que hubo una desavenencia así es se nos acaba el tiempo señores por hoy nos encontramos mañana si Dios quiere de mañana